¡Hola vestidos! ¿Cómo están? ¿Por qué están muy bien? Hoy nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy estamos aquí en Beach Booger Racing 2 Me pidieron hace unos días que lo subiera y pues aquí estoy Veamos cómo nos... Antes de empezar, quería mandarle un saludo a PatLego A Víctor Álvarez A SMR1805 A Jorge23 A Trap2005 De allí suscribís Pide tu saludo Y empecemos con una carrera en esta playa Vámonos Vamos, 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 vamos Le llené las llantas de dona A ver, vamos para acá Gira, gira, quítense gaviotas ¡Cangrejo! Está Este mapa es del Beach Booger Racing 1 No voy a ahorrar el uca uca ese Vamos, 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 vamos El que viene detrás de mi choco Mato el cangrejo Mato el cangrejo Vuelta uno de dos Oh no En ese momento Zell sintió el verdadero terror Ya valió Ay, ¿qué pasó? Choqué y se me quitó la dinamita Da igual Hací la ira Vamos, 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 vamos Pa'ca, luego pa'ca Oh no, ahí está Le pongo el escudo para evitar Muelle Vamos, 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 vamos Llantas de dona Ayuda, nos pusieron el lunar No puede ser No puede ser No, no Corre, 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 corre Acelera Segundo No me fue tan mal Activar el tiki de estrella Nunca he hecho esto Oh, doscientas tres monedas Tres gemas Fuegos artificiales Por 14 Nueve dinamita Y una bola de fuego Y un escudo Big Bang Muy bien Mejoramos esto Nuevo desafío de piloto Bitbot ha desafiado una carrera Mis colegas me llaman Bitbot Ok No les digan que quieres correr Espero que calibre mi software de conducción Calibrando Software de conducción calibrado para lograr el máximo riesgo Uy, ya me va pasando Uy Una bola de fuego Aceleré Ok Pondré el muelle acá Y tengo el Big Bang Muere Adiós Adiós Nitro Corre Perfecto Agarramos doble Dinamita Y pues esto No lo coporita Perfecto Ya no le doña Continuamos Vamos rápido O no En ese momento Cell sintió el verdadero terror Planta de esta De desierto Por cierto No sé cómo se llama esta planta de desierto ¿Cómo se llamará? Vamos por acá Muere No te acercarás a mí Muelle Muelle Sí, gracias Muelle Casi muero con mi propio muelle Perfecto Vamos por acá Por aquí Le lanzamos el Big Bang Ya Listo Un nitro Acelera Muy bien Y le ganamos Ahí se conduce Humano Tiene su ritmo Genial Migo lo mismo Pero bueno Este piloto Es ahora disponible En la pantalla de equipo Muy bien No piloto Se ha unido a tu equipo Ahora si estoy habiendo uno Vamos a apagar Y vamos a ver Que nos sale 121 monedas Una jaula para gallinas Cuatro muelles Cuatro cartas de fuegos artificiales Tres de nitro Uno de escudo Y es todo Y es todo Tres de nitro Tres de nitro Tres de nitro